¡Uh! 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 ¿Qué es de los otros superhéroes? Oh, sí. ¡Investigadores! ¡Somos libres! ¡Ay! ¡Canta! ¡Wow! ¡Lograron vencer a Slade! Y salvaron el mundo. ¡Hey! Pues no eran tan payasitos después de todo. ¡Bien! ¡Oh! ¡Bien! Conegas héroes, aprendí a comportarte el día de hoy. No se necesita ser súper para ser un superhéroe. Solamente debes ser tú mismo. ¿Ya alcanzamos por ese tema? Nunca debemos olvidar que... ¿Apú? ¿Por qué sigues hablando? Hasta solo intento recalcar la lección que aprendimos todos. Pero magia quiere oírlo. Oye, la película se acabó. Muchos intentan salir de aquí. Pero quiero decir mi mensaje final importante de esta experiencia. No sé, algo que los niños hacen por sus bases en camino a casa. ¡Créditos! 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 Mucho recuerdo sin interés. ¿Cómo es esta clase de película? ¡Créditos! ¡Créditos! ¡Niños! ¡Pregúntenle a sus papás! ¿De dónde vienen? ¡Nos perejito!